¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Esa rola... ¿Eh? Es nuestra canción. Esa rola es la que íbamos a bailar en nuestra boda, jamás se me ha olvidado. Espérame, ¿de qué se trata todo esto, Salvador? Loli, es mi manera de pedirte perdón de todo corazón. La manera de pedirte que regreses conmigo. Loli, tú y yo tenemos que estar juntos. Primero Rafa, y ahora también tú. Loli, te tienes que decidir. Esto no puede seguir así. Aprovecha. Lo que voy es que quiero estar contigo. Loli, te quiero. Loli... ¿Qué piensas? Mira, yo no sé a dónde se fueron tus pensamientos, pero mis pensamientos están todo el día contigo, Loli. No puedo dejar de pensar en ti. Yo sé, yo sé que lo que hice fue imperdonable, pero tuvimos una relación increíble también. Sí, tú, bueno. Mira, yo no te quiero insistir, pero, Loli, yo creo que sí podemos rescatar ese amor que teníamos. Es que yo te veo. Ajá. Y das cuenta que el tiempo no hubiera pasado. No, pero sí se ha pasado, se ha pasado. Ya ha pasado demasiado. No más que me pongo, ya sabes, aquí en la cama, pero todo se ha pasado, se ha pasado. Y yo sé que han pasado muchas cosas, y lo de Mariana y los niños, pero yo creo que yo me puedo acostumbrar yo. Pero es que el problema es que uno se acostumbra a ponerse a que los dueños del contacto, pues, que, no sé, al calor, ¿no? Para una familia. Bueno, Loli, a eso me refiero. No, es que yo soy muy nuevo en esto, pero puedo tratar. No, a ver, espérate. Yo venía aquí porque pensé que íbamos a chambear, pues, ¿no? Además, me imaginé que esto fuera Chapusa. ¿Chapusa? Ajá. No, Loli, esto no es ninguna trampa. Yo solo quise darte una sorpresa. Contrátalos, por favor. Yo creo que ellos están perfectos, me gustan muchísimo, y al festival le vendrían. Nada más que te lo otro. Stop. .. No, ui. ¡AH! Tú fuera... No muestro